No soy ajena a la oscuridad Escóndete, me dicen No te queremos como estás Y ya prendí mis cicatrices, pena dan Escápate, me dicen Porque así nadie te amará Que me elimine, no los dejaré Tenemos un lugar, yo sé Somos gloriosos Con palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Fuerte soy, con dolor Porque soy quien debo ser Así soy Paren, porque aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Sin temor, véanme No me voy a disculpar Así soy Una ronda más de balas viene a mí Disparen más, porque ya Más penas no voy a permitir Perricadas nos vamos a destruir Hasta llegar al sol Si es lo que somos hoy Que me eliminen, no los dejaré Tenemos un lugar, yo sé Somos gloriosos Somos gloriosos Con palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Fuerte soy, con dolor Porque soy quien debo ser Porque soy quien debo ser Así soy Paren, porque aquí voy Sin marchando voy a mi propio sol Sin temor, véanme No me voy a disculpar Así soy Así soy Yo sé que merezco tu amor Pero nada equivocada estoy Con palabras duras me quieren herir Con palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Así es, hay dolor Porque soy quien debo ser Así soy Paré, porque aquí voy Paré, porque aquí voy Sin marchando voy a mi propio sol Marchando voy a mi propio sol Sin temor, véanme No me voy a disculpar Así soy Así soy Así es Ay, pero nada equivocada estoy Quiero ser Así soy